Debil rubí esparda capítulo 5. Dante, Vi y Nero estaban caminando junto al equipo Raubi por la ciudad, al parecer estaban preparando un festival por fin, el festival vital dice Waze emocionada. Es la primera vez que te veo sonreír tanto dice Dante. Si, y me está dando un poco de miedo dice Rubi. Creo que todos coincidimos en eso dice Nero. Como no sonreír. Este festival es dedicado a todas las culturas del mundo, hay exposiciones, desfiles, torneos y entre otros dice Waze. Lo de los torneos me interesa dice Dante. Aunque tiene razón en lo de saber más sobre el mundo, su cultura y todo, nunca está de más estar bien informado, te podría salvar la vida dice Vi. He oído que visitantes de Baku vendrán hoy y siento que es mi deber como representante de Bitcoin darles la bienvenida como se debe a este hermoso reino dice Waze. ¿Alguien siente que eso es una simple excusa para espiarlos? Pregunta Nero. Yo. Dicen Dante y el equipo Raubi no tienes como probarlo dice Waze. Creo que es más que obvio dice Jan, pero todos ven unas cintas puestas por la policía. Al parecer otro robo en una tienda. ¿Qué fue lo que pasó? Pregunta Ruby. Robo de polvo otra vez, es la segunda de esta semana dice un detective. Me informe algo sobre ese polvo, pero no se quien querría tanto dice Vi. El colmillo blanco, no puede ser nadie más que ellos, son un montón de degenerados dice Waze. ¿Cuál es tu problema? Pregunta Blake. Mi problema es que me disgustan los criminales locos dice Waze. Sin solo un grupo de faunos mal informados dice Blake. De todas maneras eso no explica por qué robarían eso llamado polvo en el centro de la ciudad dice Nero. Tiene un punto ahí dice Dante. Pero escuchan un ruido, al mirar ven a un fauno con coma de mono empezar a correr, al parecer era un polizón que se metió sin permiso, este empezaría a correr pasando por al lado del equipo Raubi y DMC. ¿Debemos perseguirlo? Pregunta Nero. Da, dejarlo que la policía haga su trabajo dice Dante. Rápido, tenemos que seguirlo dice Waze mientras el equipo Raubi comienza a correr. No fastidies dice Nero mientras el y Dante comienzan a correr, V invoca a Grifon y empieza a volar posándose arriba de lis edificios para una mejor visión, Waze choca con una chica así y estas dos cayendo al suelo. Se escapó dice Waze. ¿Emoye? Creo que sería mejor que salgas de encima de la chica dice Nero. ¿De quién? Pregunta Waze pero se asusta al ver a la chica que había tumbado ¿Estás bien? Pregunta Nero. Saludos, si estoy bien, gracias por preguntar, mi nombre es Penny y es un placer dice la chica mientras V baja de los techos un gusto, mi nombre es Ruby, Waze, Blake, Jan, Nero, Dante, puedes llamarme V dicen todos. Es un placer, estoy aquí para luchar en el torneo dice Penny. ¿Tú también? Disculpa pero no tienes pinta de luchar ahora dice Waze. Lo dice la chica que pelea con un vestido dice Dante. Es un vestido de combate dice Waze. Como sea. Dice Dante. Pero espera, si vienes a pelear en el torneo eso quiere decir que conoces a ese sinvergüenza cola de mono dice Waze. Deja de llamarlo así, es una persona dice Blake. Creo que Blake se está tomando muy personal esto dice Dante. Bueno, en el futuro la conocemos como fauno así que es obvio que se siente identificada dice V. ¿Que deje de hacer que? Estoy llamándolo como se debería llamarlo dice Waze. Pequeña mocosa ignorante. Grita Blake mientras se va caminando pero Waze la sigue y así comienzan a discutir todo el día hasta llegar a sus cuartos, en donde seguirían discutiendo repíteme porque demonios estamos escuchando lo que dicen por fuera de la ventana dice Nero. Quiero escuchar esa conversación dice Dante. ¿Quieres saber por qué odio al colmillo blanco? Es porque son una banda de ladrones, mentirosos y asesinos grita Waze. Pues quizás solo estábamos hartos de ser avasallados dice Blake dándose cuenta de lo que dijo así corriendo rápidamente fuera de lugar. Bien, creo que iré a buscarla dice V mientras se va. Suerte. Dice Dante mientras se va con Nero a sus cuartos, al día siguiente Blake estaría con San tomando un café aquí estás. Dice V sorprendiendo a la fauno V. ¿Que haces aquí? Pregunta Blake. ¿Quién es? Pregunta San. Es un amigo, se hace llamar V dice Blake mientras V le tiende la mano al fauno que nombre más raro dice San estrechando la mano de V estábamos preocupados por ti, yo te seguí pero tus compañeras te están buscando dice V. Bueno, no importa, quiero tomarme un tiempo, aunque sean unos minutos dice Blake. Entiendo. Dice V. Oye, V sabes? Creo que puedes guardar secretos así que les contaré algo sobre mi dice Blake. Soy todo oídos. Dice San. Te escucho. Dice V. Ok miren, supongo que conocen el colmillo blanco, bueno yo fui uno de sus miembros dice Blake mientras San escupe su té y vi solo alza una ceja por alguna razón me temía que fuera así piensa vi. Básicamente fui toda mi vida parte de ese grupo, se podría decir que incluso nací allí, el colmillo blanco antes solo hacía manifestaciones o protestas pero cuando el líder se fue, el que lo reemplazó tenía otros ideales, las protestas se convirtieron en ataques improvisados, lo peor es que eso funcionó, nos trataban como iguales, pero no por respeto, fue bien más por miedo, así que decidí que sería una cazadora y aquí estoy, ua criminal en plena vista que oculta sus orejas con este listón dice Blake. Yo no creo que seas una criminal, luchaste por tus derechos, toda persona lo haría, solo que te guiaron por un mal camino, pero lograste recuperar la cordura y quieres ser cazadora, para eso se necesita mucha fuerza de voluntad, cosa que abunda en ti dice vi. Gracias. Dice Blake. Mientras con lo que queda del equipo rowdy, estas estaban buscando a Blake por la calle Blake. Gritan Jan y Ruby. No iremos a ningún lado buscando de esta manera dice Nero. ¿Y qué proponen? Pregunta Jan. Yo opino que la dejemos estar por un rato, necesita espacio ahora mismo dice Dante. Primero nos espían y después se niegan a ayudarnos. Pregunta Jan. Blake es nuestra compañera y buscaremos todo lo que haga falta dice Ruby. Estoy seguro de que vi la siguió dice Nero. Si vi está con ella entonces no hay nada de que temer dice Dante. Estoy segura que la policía podría ayudarnos dice Weiss. ¿En serio estás proponiendo eso? Pregunta Nero indignado. Solo era una idea dice Weiss. Una idea realmente inútil dice Dante. Ustedes son muy molestosos dice Weiss. También te quiero reina del hielo dice Dante. ¿Sabes? Creo que deberíamos escuchar subversión de la historia antes de sacar los hechos dice Jan. Después se darán cuenta de que yo tenía razón dice Weiss. Tenemos visita. Dice Nero mientras mira a Penny hola. Dice Penny. ¿Maldición? ¿De dónde saliste? Pregunta Ruby. ¿Les pasa algo? Pregunta Penny. Nuestra amiga Blake está perdida dice Jan. ¿Es esa fauno con orejas de gato verdad? Les ayudaré a buscarla dice Penny mientras Weiss y Jan se van lentamente Nero, quedaré con Ruby, yo acompañaré a estas dos dice Dante mientras Nero asiente. Oemi no te preocupes, no tienes por qué ayudarnos, podemos apañarnos solas ¿verdad? Pregunta Ruby mientras gira su cabeza para ver que Jan y Weiss no estaban se fueron hace un rato, Dante fue a acompañarlas dice Nero. Vaya equipo. Dice Ruby desanimada, mientras con Vi ¿Cuál es el plan ahora? Pregunta Sam. Aún no me creo que el colmillo blanco necesite tanto polvo, o sea nunca les hizo falta dice Blake. ¿Deberíamos comprobar eso, alguna parte cerca que tenga tanto polvo como para estar en la mira de ese grupo? Pregunta Vi. Un guardia había dicho que había un gran cargamento de dust en los buques dice Sam. Entonces ahí será donde vigilaremos, Vi esto no te incumbe, si quieres puedes irte dice Blake. No me sentiría buen conmigo mismo si dejo a una amiga cargar esta carga tan pesada dice Vi mientras la fauna sonríe gracias. Dice Blake mientras estos se posicionan en un techo Griffon vigilará. Dice Vi. A la orden. Dice el águila eléctrica, tiempo después oigan, se acerca una aeronave dice Griffon mientras Blake, Sam y Vi empiezan a observar a la nave aterrizar, de esta empezarían a salir una especie de soldados con una marca en la espalda son del colmillo blanco dice Blake. ¿Realmente sabías que estaban detrás de esto verdad? Pregunta Vi. Si, solo querían no creerlo es todo dice Blake. Oigan, carguen todo el polvo, no dejen ni una sola pizca dice Roman. Aquí pasa algo, el colmillo blanco no trabaja con humanos, menos con uno como ese dice Blake mientras baja. Maldición. Dice Sam mientras baja al igual que Vi, la fauna se esconde hasta que pilla a Roman por la espalda y pone su espada en el cuello de este no te muevas, porque el colmillo blanco te está ayudando. Pregunta Blake. Bueno, supongo que no fuiste informada pero el colmillo blanco y yo nos embarcamos en un negocio en conjunto dice Roman mientras más aeronaves llegan y Roman dispara su bastón explotando el suelo, el sonido de la explosión llegaría hasta Nero, Ruby y Penny oyeron eso? Pregunta Ruby. Si, lo oímos dice Nero mientras los tres comienzan a correr, Blake había caído al suelo pero empieza a correr esquivando los disparos de Roman. Ven garito gatito dice Roman pero Sam viene del cielo y comienza a luchar contra Roman con sus nunchakos escopeta hasta que Roman lo tiene en el suelo para dispararle pero Ruby, Nero y Penny aparece. Oye rojita, no ha pasado la hora de irse a la cama? Pregunta el peli naranja. Son tus amigos rubi? Pregunta peli. Atrás peli, es peligroso dice rubi distrayéndose. Rubi. Grita Nero mientras abraza a la cazadora con sus manis fantasmales para bloquear el disparo de Roman bastardo. Dice Nero. Al parecer conseguiste amigos dice Roman pero bloquea un ataque del bastón de vi vaya vaya, que tenemos aquí? Pregunta Roman mientras se separa del peli negro oye, lindo bastón, pero el mío es más bonito dice Roman. No te preocupes, seré gentil, o quizás no dice vi mientras Roman bloquea una pantera negra que venía a atacar lo que rayos. Pregunta Roman. Piérdete maldito perdedor. Dice griffon mientras envía rayos. Interesante por él, es de tu bastón? Pregunta Roman. Hay cosas que ni siquiera yo puedo explicar dice vi mientras Roman comienza a disparar y vi utiliza a shadow para esquivarlo, mientras que Nero rubi y penny comenzaban a pelear contra los soldados y esas espadas voladoras? Pregunta Nero. Dije que participaría en el torneo dice peli. Creo que me están entrando ganas de participar dice Nero, San y Blake estarían ayudando disminuyendo el número de soldados maldición. Dice Roman mientras bichasquea los dedos para hacer caer a Nightmare encima de una aeronave destruyéndola, Nero con sus brazos le rompen las alas a una girando para mandarla lejos explotando la pena y genera un gran rayo láser destruyendo otras dos esto no se quedará así dice Roman mientras se retira en una aeronave escapando bueno ahí va dice Nero. Soldado que huye sirve para otra guerra, creo que lo volveremos a ver dice vi. Eso si la próxima vez lo mandaremos al infierno dice Nero mientras vi sonríe, después llegan las autoridades, junto con Jan, Weiss y Dante tuvieron una fiesta y no me invitaron. Pensé que éramos amigos dice Dante. No es que te hayas perdido de mucho tampoco dice Nero mientras Weiss se acerca a Blake Weiss, mira, yo no soy del colmillo blanco, o sea antes lo era pero dice Blade pero Weiss la interrumpe estuve buscándote por 12 horas, en ese tiempo reflexioné y decidí que, eso no me interesa, si tienes problemas confía en nosotras y no en otras personas dice Weiss mirando a vi y san aunque vi es confiable dice Jan. Bueno, vi es una excepción. Pero tú, aún no sé qué decir de ti dice Weiss mirando a san. Oye vi, gracias por ayudarnos, te lo agradezco mucho dice Blake. Sé fuerte, y confía más en tus compañeros dice vi mientras Blade comienza a abrazarlo este le da palmaditas en la cabeza oye y Penny. Pregunta Nero. Es verdad, se fue dice Nero mientras Ozpin ve de unas cámaras el enfrentamiento que ocurrió hace poco y un mensaje de un tipo llamado Crow le llega a su pergamino. Bueno chicos fin del capítulo no olviden suscribirse al mapache.